Vamos llegando aquí a las albercas termales, aquí en Fairmont Hot Springs. Hace mucho frío, pero ya venimos llegando a todas las albercas termales. Aquí en el Fairmont Hot Springs Resort. ¿Hace frío, Emilianito? Emiliano, ¿hace frío? No. Se me hace quicín. Estos son los albercas. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Como lleno? ¿Como lleno? ¿Como lleno? ¿Como lleno? Con el agua caliente, caliente, mira nomás. Bueno, ahí los dejamos, les deseamos más. Hay que pagar para entrar aquí de todas maneras. Sale, bye. Bye.